Ese empate, Peñarol y Plaza están 0 a 0, Plaza juega con 10 por la expulsión en el minuto 30 de Ezequiel Redim al área, buscando Dibles, sale Dawson, controla y devuelve con las manos rápidamente, con Giovanni, Giovanni para Trindade, Trindade mete para Zepelini, recibe en la izquierda, la toca atrás para Ramos, Ramos detrás de la mitad del terreno, levanta la pelota buscando otra vez a Zepelini, demasiado largo el pase, despeja Cayeros, recupera Trindade, baja en el pecho, se corre por un costado, jugando para Torres, Torres que mete por el medio para Zepelini, Zepelini por izquierda, enganchó Zepelini, corre marcado por Leonay, da la vuelta a Zepelini, aguanta la pelota, intenta girar, no puede, marca Leonay, tirando por un costado afuera lateral, que hace rápido Peñarol, juegan atrás, viene para Trindade, Trindade deja para Cajelmacher, Cajelmacher cruza la pelota para Giovanni, se abre Canovio, por el medio Gargano, la lleva Giovanni, corre en diagonal, mete para Gargano, busca la devolución, abre la pelota por derecha, la va tirando para Canovio, pica Giovanni, levanta Canovio, llegó el Canario, gol, 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 de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, el centro de Canovio, desde la derecha, a la cabeza del Canario, que fue en la espalda del defensa, y metió abajo el cabezazo, para vencer a Mele, y a los treinta y seis con cuarenta, poner la apertura en el partido, jugaba con diez plazas, desde hace seis minutos, y ahora Peñarol, le da otro golpe con el tanto del Canario, Peñarol uno, plaza, Colonia cero, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un tremendo centro de Canovio, con la comba justa, con la altura justa, y en la cabeza del Canario, que también fue muy habilidoso, agresivo, yendo a la pelota, y no controlado por los centrales, para empezar a abrirle un partido a Peñarol que venía muy complicado, hasta la roja era más plaza, después de la roja, Peñarol se embalentonó, y ahora empieza a sacar diferencia. Y andaba entreverado el Canario, discutiendo con los defensores, le quedó una y la mandó a guardar, como la primera vez en aquel debut, acá también, bueno, repite en el Prandi el Canario con el gol. Viene Ramos, cruzando la mitad de la cancha, juega para el Canario, de espaldas al arco, giró entre dos, se cae, termina perdiendo, y sale bien Leonay, corre Leonay, la tira larga para Dible por izquierda, y va él por el medio, y va Renzo López también, la tiene por izquierda Dible, girante Carlos Rodríguez, levanta la pelota para Leonay, Leonay por arriba al arquero, está el empate, gol, 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 gol. Gol, de plaza Renzo López, una gran jugada que empezó y terminó Leonay, casi que fue gol de Leonay, que arrancó en la mitad de la cancha, metió para Dible, fue a buscar la devolución de Dible, tocó por arriba del arquero, y cuando la pelota se metía apareció Renzo López, para empujarla y marcar el empate, con diez, plaza, empata el partido, Renzo López, plaza uno, señaló el uno. 13 a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Si le faltaba algo a Leonay, arrancó la jugada atrás del medio, robó la pelota, limpió el juego hacia la izquierda, y terminó definiendo por arriba de la salida de Dawson, para que se la empujara su compañero. Sí, es cierto, en la ficha del partido no va a decir Leonay, pero créame que el gol lo metió él. Y qué escorrida la de Leonay, qué vuelta la de Renzo López a plaza Colonia, vuelve desde Wanderer, quien el primer partido que le toca la manda a guardar. Buscó la pelota por un costado audible, la tiene Renzo López, la tocan afuera, hay córner para plaza en la izquierda, que insisto, a pesar de estar con diez, le ha dado más de un dolor de cabeza a Peñarola. Y tiro de esquina, que va a hacer Camargo, desde el costado izquierdo, y sube Ceballos, sube Oliveira, está Renzo López, esperando dentro del área el flaco Fernández, la pelota que va a caer, insisto, desde la izquierda, Camargo con el centro, saca Trindade, completa, pegándole Zeppellini, la pelota que rebota en Dible, le queda Dible, Dible abre por un costado otra vez para Camargo, Camargo mira para meter otro centro, pelota en el área, retrocediendo, sacó Cajelmayer, y por el otro costado la va sacando Peñarola con Giovanni González, la tiene Giovanni González, Giovanni González juega al medio, deja para Zeppellini, Zeppellini va por la mitad del terreno, avanza con la pelota Zeppellini, círculo central, tira para Gargano, Gargano puede meter para Canovio, que ya picó, levantó para Canovio, habilitado, llega el Canario por el medio, va Canovio, tocó para el Canario, gol, gol de Peñarol, apareció el Canario, lo grito con ciertas dudas, por la posición de Canovio, cuando metió la pelota Gargano, habrá que esperar el VAR, pero la resolución de la jugada fue que Canovio volvió a asistir al Canario, y el Canario la empujó, veremos qué dice el VAR, 24 con 50, habrá que esperar un poquito para saber si gana Peñarol 2 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Como dice Alvarito, hay que esperar al VAR, capaz que en la tele ya lo vieron los compañeros muy claro, desde acá la jugada parece justa, pero la cuestión es que desborda muy bien Canovio, asiste perfecto, levantando la cabeza, centro de la muerte, atrás, rastrero para el Canario Álvarez, y sacar a Peñarol, si el gol se confirma, de un apuro, porque el reloj empezaba a pesar, porque el resultado era muy mal negocio para el equipo de la Riera. Gonzalo, Alvarito, es típica jugada de VAR, están mostrando la repetición, o la mostraron recién, es muy fina y además la cámara no está bien en la línea de la pelota, creo que tenemos parado un par de minutos para que la debatan los árbitros de VAR y se la comuniquen al central. En este momento Leodán González casi la seña del VAR, una de sus manos a los oídos, todavía no se reanuda el partido, que ha aburrido el festejo del gol, dudas por todo lado, el Canario que casi que ni lo gritó, Canovio que miraba en línea, el árbitro también, los de Plaza Colonia esperan. Si es tan fina como dice Nico, seguramente va a ir al VAR Leodán, lo van a llamar. La cabina del VAR que es una camioneta, el VAR. Bueno, eso lo dice usted. ¿Cómo que lo digo yo? Si pasé en la entrada... Pero no rompa la magia, señor. No, por favor. Si cuenta el truco, el mago se queda sin laburo. Es un VAR rodante. Y qué lindo, ¿no? Es un foot track. Digamos que es una VAR grande, adaptada a eso, sin haciendas. Exactamente. Bueno, no hay más reiteraciones, solo la imagen me imagino del árbitro. Exacto, dice chequeo VAR gol. Y muestran a Leodán que se toma... Gol. Gol. Gol dio el árbitro, ¿eh? Bueno, no voy a gritar de nuevo, ya está. Sí, relator. No, déjese romper los pinotes. Le queda tan lindo. 27, ahora se van a cumplir, gana Peñarol. 2 a 1, los dos goles del Canario.